¿Quieres abrir o trasladar tu negocio? Pues oye, posiblemente esto te interese. Vamos allá, adelante. Pues estamos a escasos 300 metros de aquí del centro de Mollet del Vallès, a unos 15 minutos de Barcelona y junto a la conexión con la autopista AP7 y la autovía C17. Esta es la calle, una calle muy comercial, transitada, ya veis que hacer a tan ancha, y aquí tenemos el local comercial que venimos a ofrecer. Consta de dos escaparates, este lo tenemos abajo para que se vea bien, con su entrada a aluminio y demás, y aquí le hemos bajado la persiana recién pintadita, todo a punto, ambas persianas son motorizadas. Esta es la zona y si me acompañáis vamos a echarle un vistazo. Sus medidas, aproximadamente unos 11 metros de profundidad por unos 9 metros y medio de ancho. Está totalmente reformado, acabado de reformar, con los techos bajados en placa, iluminación LED, todos los enchufes y servicios ya preparados y adaptados para cualquier actividad, aire acondicionado con bomba de calor inverter, los suelos recién hechos y tal cual. Si giramos, pues vemos estos dos escaparates. Esta es la entrada, como he dicho desde fuera, con aquel trocito de escaparate fijo, y aquel escaparate de allá es todo fijo para que cada uno quiera enfocar o enfoque esa actividad, pues tal cual requiera. El local está totalmente acondicionado a la normativa. Ya está hecha la rampa de acceso para menos válidos, la entrada a la puerta en sí está retrocedida para poder abrir hacia afuera y no invadir la vía pública, y dentro únicamente tenemos una columna que es esta, es decir, que es totalmente diáfano. Está preparado y adaptado con salidas de humos para cualquier actividad de hostelería. Y aquí tenemos los dos baños. Han adaptado estas puertas correderas para no interferir ni en el exterior ni en el interior del aseo, ya lo veis, del baño. Y está pues totalmente, como he dicho, adaptado para menos válidos, con todos sus servicios ya a punto. Y como no, aprovecho para saludar canales de vídeo de muchos, pero como este es solo uno, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito, Finca Ray. Continuamos. Y tal cual, salimos desde aquí, os enseño este otro aseo, con esta pieza, todo también recién acabado de reformar, ya lo veis, y listo para que cada uno pueda iniciar su actividad en cualquier momento. 100 metros cuadrados a punto para cualquier actividad, para vuestra actividad. Precio. Exactamente son 850 euros de renta, más gastos, un total de 915 euros mensuales. Cualquier persona interesada, no dudéis en llamarnos al 93864 0000. Y recordad que somos Fernando y Carlos de Finca Ray, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.